A continuación vamos a hablar de la incertidumbre que hay en Argentina con Leo Messi de cara a los próximos partidos, del palo que se ha llevado el argentino de un exjugador del Real Madrid y más noticias del crack de Rosario. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué respondió Mesut Ozil a la pregunta de con quién se quedaba. Si con Leo Messi o su excompañero Karim Benzema. Karim Benzema o Lionel Messi fue uno de los duelos que le plantearon a Mesut Ozil cuando en la sección World Cup of Everything de los medios oficiales del Arsenal le pidieron elegir al mejor atacante de la última década. Y más allá de que en otras ocasiones ha identificado a Lionel Messi como el mejor futbolista al cual ha enfrentado en toda su carrera y en esta misma dinámica lo puso entre los mejores cuatro delanteros de los últimos 10 años. El campeón del mundo alemán quien actualmente está jugando en el Fenerbahce se quedó con Karim Benzema. Eso sí, hay que decir que Mesut Ozil no ocultó en ningún momento que su decisión se basó en gran medida en la conexión que construyó con Karim durante la etapa en la que coincidieron en el Real Madrid. Benzema o Messi, mi amigo Benzi por Benzema. Así lo apuntó el exmadridista en palabras en 2020 que están recogidas en el canal de YouTube del Arsenal. Desde antes, en ese mismo ejercicio, Ozil ya había explicado el por qué le tiene tanta admiración a la leyenda francesa. Lo conozco como persona y es una gran persona. Disfruté muchísimo el tiempo que jugamos juntos. Es uno de los mejores delanteros. Digamos que es un poco como Ronaldo el brasileño. Es muy bueno con el balón. Es un chico muy inteligente dentro del campo. Por tanto, sorprendente la elección de Mesut Ozil. Se queda con Benzema antes que con Messi. Una opinión muy diferente del argentino. Tiene en este caso Zlatan Ibrahimovic. Desde hace varios años, cuando todavía estaba en el Paris Saint-Germain. A Zlatan Ibrahimovic le solicitaron que organizara un equipo de ensueño. Seleccionando solo a los mejores futbolistas con los que había compartido equipo hasta ese momento de su carrera. Y aunque únicamente estuvo durante una temporada en el FC Barcelona. Y no se quedó con los mejores recuerdos de su paso por el fútbol español. Debido a los conflictos que tuvo con Pep Guardiola. La leyenda sueca, quien actualmente sigue jugando en la élite con el Milan. Decidió elegir a tres figuras del club Laurana como parte de su Dream Team de compañeros. En declaraciones recogidas en el canal oficial del Paris Saint-Germain. Zlatan colocó en el mediocampo tanto a Andrés Iniesta como a Xavi Hernández. Y en su ofensiva optó por escoger a Lionel Messi como su único socio ofensivo. Andrés es mágico. Xavi es perfecto. Así de simple. Y Lionel Messi el genio. Los tres fueron formados en la masía. Los tres se convirtieron en símbolos históricos del Barça. Y los tres llegaron a estar juntos en la terna final del Balón de Oro. Zlatan compartió con Messi y Xavi Iniesta justo cuando estaban liderando al equipo más dominante de toda la historia. Imposible no quedar maravillado con su fútbol. Recordemos que Zlatan Ibrahimović le marcó tanto al Real Madrid como al Atlético de Madrid con la camiseta del FC Barcelona. Su rendimiento a nivel de números no estuvo nada mal en la Liga Española. Vamos a seguir hablando de Leo Messi y vamos a ver qué es lo que se cuece en Argentina de cara a los próximos partidos del combinado nacional. Las esperas suelen ser un gran caldo en el que se mezclan un poquito de ansiedad. Otro de paciencia, una pista de esperanza, aunque también en la olla suele haber momentos de confusión. ¿Qué pasará con Messi? Es la gran pregunta que se instaló en las últimas horas no solo en Francia. También unos miles de kilómetros más al sur del mapa, más precisamente en Ezeiza. El cuerpo técnico de la selección siguió de cerca cada minuto de Leo desde que se pescó el maldito COVID. Y hay cierta preocupación porque aún no volvió a las canchas. Además, es posible que no veamos al capitán ante Chile y Colombia por las eliminatorias y con el rosarino nunca se sabe. Porque es tan, pero tan fanático de la celeste y blanca que él siempre quiere jugar. Pero este 2022 es un año para ser inteligente, política y deportivamente. Es el año del Mundial. El año para no forzar la máquina. Para administrar de manera óptima el físico. Y claro, las relaciones con el club. La información que se hizo eco ayer en los medios franceses fue que la Pulga nuevamente no trabajó con el resto del grupo. Y es todo un síntoma para estar atentos. El argentino dio positivo mientras pasaba las fiestas en Argentina. La mala noticia se conoció en los primeros días de este enero. Aunque él ya lo sabía desde antes. Y por eso se había aislado para cumplir con todos los pasos que recomiendan los especialistas. Esperó como un chico el bendito test PCR que le diera negativo para poder regresar a París. Messi quería sumarse de inmediato al plantel y ponerse a disposición de Pochettino. Pero toda esa ilusión con el correr de los días se convirtió en un llamado de atención. No solo porque León no pudo estar el domingo pasado ante León. Sino que tampoco estaría disponible este sábado cuando el PSG reciba al Brest por la LICUNO. Por ahora Pochettino fue un director técnico más que meticuloso con los cuidados de sus jugadores. El que no está 100% no juega. En el mejor de los casos Messi podría sumarse hoy. Aunque sería raro que juegue con solo dos prácticas en el lomo. No, Scaloni sigue la evolución y piensa estrategias. La selección está en Qatar y no es descabellado darle descanso a Leo para armonizar con el PSG. Que se quejó fuertemente de las fechas FIFA del 2021 y que encima tiene un partido clave en la Copa de Francia. Ante el Liza el 31 de enero en el medio de los partidos ante Chile y Colombia. Todo dependerá de cómo se sienta Leo al que le sometieron a los exámenes habituales post-Covid física y mentalmente. Él siempre quiere jugar todo pero tal vez sea el momento de pensar con la vista en el futuro en el Mundial. Y ya para acabar vamos a ver cómo Messi hizo cumplir el sueño de un paranaense. El astro del fútbol Leo Messi estuvo con su familia en Rosario disfrutando de unos días de vacaciones. Luego de celebrar la Navidad siguieron los festejos y un sobrino de la pulga celebró su cumpleaños. La sorpresa fue la presencia de los palmeras, la banda de cumbia santafesina que es furor en todo el mundo. Ezequiel contó detalles de un momento muy especial para todos. Ezequiel Enrique es un joven músico paranaense que integra la reconocida banda santafesina Los Palmeras y en diálogo con la Radio D1 revivió la emoción de tocar en una fiesta exclusiva para Lionel Messi. Es un sueño para mí, así lo dijo. También habló de su lugar en la banda, la trayectoria o los 50 años del grupo. Por tanto, el sueño se convirtió en realidad. Aquí lo vemos en esta imagen junto a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!